No lo está, pero uno analizando cualquier tipo de posibilidad es prácticamente utópico que se quede afuera de lo que va a ser la próxima etapa. Pero claro, matemáticamente y de manera oficial todavía Mitre no está clasificado. Hay que decir que juegan hoy 10 de la noche con arbitraje de Dani Nolasco, central que viene de jugar en Rosario de la Frontera frente a Progreso. Terminó empatando su partido y Mitre también conquistó un punto frente a Camioneros Argentinos del Norte en su cancha. El Cuervo, preservando a algunos jugadores por acumulación de tarjetas amarillas, saldría con Mendoza en el arco, Chiara Biglio, que cumplió esa función en el último partido, González y Villán. Aquí aparecen las primeras modificaciones, sin Carlitos Fretes y sin Tomás Armella en la última línea, sí con Eduardo Burruchaga por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha Apasa, Zurita, Fabio Jiménez y Villar. No juega el Tegui Chávez, sí Ricardo Villar. En la mitad de la cancha arriba se repite la fórmula ofensiva, Torres y Lamy para enfrentar al ciclón, que en el último antecedente, que estamos viendo en imágenes, terminó ganando por 1 a 0 con el tanto de Cristian Alfaro, un partido que posteriormente fue suspendido por los hinchas que se treparon al alambrado. En tanto Mitre saldría con Pellini en el arco, Cortés, Vilte y Karate, Quiroga, Pichotti, Barrio Nuevo Vilca, Cáceres, El Peti de enlace arriba, Navarro y Alfaro, los 11 elegidos por Ricardo Aniceto Roldán, que espera también por la próxima etapa de Copa Argentina, que espera por la final del torneo anual y que de esta manera hoy puede tener otro paso más elegante de meterse en la próxima instancia del torneo Federal B. Cerrar de la mejor manera el 2014, esta noche dos salteños, dos capitalinos se enfrentan en esta competencia.